Les voy a decir tres cosas que he encontrado dentro de un cadáver. Número uno, inolvidable, un sapo dentro de la boca. Wow. Número dos, en los niños hemos encontrado parásitos, lombrices, muchísimas. Cuando la persona muere, ellas se vuelven locas por salir del cuerpo. Número tres, hemos encontrado monedas dentro del estómago. Y muchas otras cosas más, pero les dije tres. Story time. De el día que tuve que salir de la morgue porque me asusté, lo reconozco. La primera vez que yo he tenido que salir de la morgue, ingresaron unos cadáveres procedentes que habían sido encontrados dentro de un vehículo y tenían signos de asfixia, ¿no? Es decir, estaban endematizados, la cara moreteada, los ojos hemorrágicos. Pero yo notaba que uno de ellos tenía más signos. Y aparte de eso, tenían la boca suturada o cosida con un alambre. Me llamó la atención. Y tenían más signos fixos, los ojos súper hemorrágicos, protruidos. Y bueno, procedimos a realizar la micropsia. Y comenzamos a retirar el alambre que tenía alrededor de su boca, ¿no? Y me llamaba la atención que algo sobresalía en el labio. Entonces, además de tener suturada la boca, algo sobresalía por el labio. El técnico comenzó a quitarle esa sutura. Y cuando quitó todo ello, yo leí, abre la boca, vamos a ver qué es lo que tiene allí. Él procede a sacarlo. Y cuando ala, adivinen qué era. Algo que yo más fobia le tengo. No creen que fue el oxígeno que me asustó. No, fue lo que salió de la boca de ese cadáver. Adivinen qué era. Un sapo. Tenía un sapo dentro de su boca. Y luego le suturaron la boca. Yo salí corriendo. Hasta que no desechamos ese sapo, ya no volví a entrar al alambre. Fue horrible, de verdad. Si la verdad se ha dicho que dice, te van a comer los gusanos. Pues eso es completamente falso. Las larvas, o lo que llaman los gusanos, no se desarrollan en todos los cadáveres. Así que la cremación, o el que te entierren, no tiene que ver con que las larvas van a destruir tu cuerpo. La destrucción del cuerpo es a través de las mismas bacterias que se reproducen dentro, en primer lugar, del intestino. Y luego llegan a todas partes del cuerpo. Entonces, ¿de qué depende? ¿Que haya larvas o no? Depende del sitio donde es de ese cuerpo. Depende si hay moscas adultas. Esa mosca adulta que es la que llega, pone los huevecillos en la nariz, en la boca, en todos los orificios que pueda tener un cadáver. Y esos huevos, entonces, pasan a larvas en diferentes estadios. Hasta que se hace una mosca adulta. Y es un círculo vicioso. Mosca larva, larva mosca, en fin. Entonces, tranquila, que no siempre te vas a comer los gusanos. Gracias. Gracias.